muy buenas noches amigos y amigas de este canal en youtube y todas las curaciones y secretos mágicos pido disculpas por la demora de mis trabajos en años de acaso me quemo un carajo perdona pero así se habla cuando hacemos estas cosas así se habla no se sorprendan y se asusten ni mucho de menos digan cualquier cosa antes de se me pegó la me salpicó el fuego a mí me salpicó el fuego a mi amiga tu trabajo me salpicó el fuego a mí no se quiere prender la mecha me va a quemar a quemar completo miércoles un camión hay que tener mucho cuidado hasta las velas y a quien le dedicas los trabajos hay mucha gente malísima malísima que tiene la energía malísima bueno ahí salieron mis ajos tres cruces al aire para bendecir este trabajo tres cruces al aire para bendecirnos todos y todas que nada daño que nada nos haga daño daño ahí está me piden un trabajo para hacer que se peleen dos personas para que no se lleven bien en el trabajo así que vamos a hacer el trabajo que se nos ha pedido tengo un frasco reciclado pimienta negra tierra de plantas aceite cualquier tipo de aceite cuchillo o tijera un diente de ajo que sacaremos desde la cabeza desde la cabeza desde la cabeza este es el 10 esta es la cabeza y este es el diente listo para hacer que se peleen dos personas para hacer que se peleen y les vaya mal en el trabajo cada trabajo que ustedes ven aquí son trabajos que yo previamente hablo con los clientes y les digo qué va a pasar qué voy a hacer y todo esto vale tres días y tres noches tiene que estar el trabajo aquí tienes que tallar las iniciales y el apellido las iniciales del nombre y del apellido en una cara del diente de ajo y lo pelas como si fuera un plátano y pones el de la otra el de la morenita una vez que tenemos todo esto tallado lo vamos a dejar aquí le vamos a poner aceite vuelvo a repetir cualquier tipo de aceite a cualquier tipo de aceite y le vamos a colocar pimienta negra la asociada a lo malo la asociada a lo malo lo colocamos dentro del frasco listo hay que se quede mientras estos van saboreando el poder en una hoja de papel blanco este es muy grande la partimos en la mitad vamos a poner a las dos personas que queremos que se peleen uno es un hombre y otro es otra mujer uno es un hombre y el otro es otra mujer entonces vamos a dibujar al hombre uy no dejó pintar no deja pintar y esta persona tiene que tener ojos nariz y boca lo mismo vamos a hacer con la chica lo mismo vamos a hacer con la mujer no sé por qué no deja pintar no deja pintar y esta tiene también corazón y sus iniciales son y sus iniciales son r h amiga este es tu trabajo para que estas doce personas se peleen ojos nariz y boca rompemos los bordes rompemos los bordes rompemos los bordes rompemos los bordes intentando respeto respeto respetar en los trazos que hemos hecho al romper los bordes ustedes ya saben que yo siempre comento estamos eliminando la energía de quien tocó el trabajo vale aquí está él aquí está ella rompemos los bordes 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 Rombremos los bordes, eliminando la energía y a su vez estamos cargando de nuestra energía el papel. Aquí vamos a abrirle la pierna. Ahí está. Él y ella. Estas personas son malas, son malas, son malas. No son nada bueno, no son nada bueno. Entonces, a estas personas que están aquí, les vamos a decir que se peleen, que se peleen, que se choquen, que se peleen, que reboten, que choquen, que se peleen, que reboten. Y volvemos a echarle el aceite. Por todo el cuerpo, incluyendo las piernas. Incluyendo las piernas y lo mismo a ella. Usando dos dedos, logramos recoger el aceite. Y así tenemos el trabajo bien impregnado. Recordar que aceite es el mejor, la mejor crema que puede haber en el mundo. Añadimos pimienta por todo el cuerpo. Añadimos pimienta por todo el cuerpo. Añadimos pimienta por todo el cuerpo. Y vamos a añadir tierra, tierra de jardín, tierra de parque, tierra de bosques, tierra de plantas. Y a esta también le vamos a añadir un poco de tierra, de jardín, de plantas, de bosques. Y los vamos a pegar cara con cara, para que se odien. Cara con cara, para que se odien. Y lo metemos en el frasco. Yo los voy a poner boca abajo. Ala, da igual. Boca abajo los dos. Para que no se miren. Y por esta suerte de magia, vamos a añadir un puñadito de tierra. Yo te entierro para que empiece a irte mal en todo el proceso laboral. Laboral que tienes con esta persona. Solo laboral que tienes en la vida privada. Ellos van a estar muy bien. Esto es así. Para qué mentir. Pimienta negra. Tapamos el frasco. Y a pedir que ambos se vayan. Que ambos se peleen. Que alguien choque. Que ambos choquen. Que se peleen. 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 Que se vayan. Que se vayan. Que se vayan. Que se lea. Que se separen. Que se separen. Que se separen. Mi nombre es Luis. Más 34640302323. Es mi trabajo. Es mi teléfono WhatsApp de empresa. Solo mensajes escritos y de voz. Bendiciones a todos y todas. Este trabajo tres días. Tres noches. Y al cuarto día se tira en desagüe. En el desagüe. Vamos a tirar este trabajo en el desagüe. Bendiciones. Hasta pronto. Amiga. Aquí está tu trabajo. Que así sea. Señor. Que así sea. Señor. Que así sea. Ahí está.